Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. En Estudios Pilates estamos dictando clases de yoga. El yoga que nosotros practicamos es el Kata Yoga, que es el yoga del bienestar físico. Trabajamos más que nada las asanas, que son las posturas del yoga, pero sin dejar de lado la parte mental y emocional del practicante. Las meditaciones y las distintas respiraciones son herramientas fundamentales para apaciguar la mente y lograr un estado de relax que pueda acompañarte durante toda la jornada. El yoga puede ser parte de la vida de cualquier persona, desde niños hasta adultos mayores. Es muy recomendable para aliviar tensiones en la zona de la espalda, ya que se tiene total conciencia del trabajo de la columna en cada ejercicio. De a poco la persona va adquiriendo una mejor postura, lo que ayudará al reacomodamiento de las vértebras. Reduce la ansiedad, aumenta la flexibilidad, mejora el sentido del equilibrio, ayuda a conciliar el sueño, entre otras cosas. Los esperamos los miércoles y viernes a las 14 horas con la profesora Natalia Sergi y los lunes y miércoles a las 19.30 horas con la profesora Eliana Gasparotti. Comunicate con nosotros al 3493-453319 o a nuestro Face, Estudio Pilates Unchales. O directamente acercate a Pellegrini 307. No te olvides que la primer clase es gratis. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.